Este, hasta ahorita muy bien, ya se terminó lo que es la recolección de cacharros. Fue el día de la semana pasada que se terminó con lo de la descacharización de las llanteras. Este, en la semana pasada se juntaron 157 toneladas, 157 toneladas en la descacharización. ¿Esta basura dónde va a dar, a dónde la llevan? Esta basura se fue al relleno sanitario que está aquí.